Desde el 2016 se dio un aumento al transporte público aquí en León, utilizando propiamente las fiestas de fin de año y sin que el pueblo estuviera al tanto. Cuando comenzaron las manifestaciones contra este aumento, que fue a principios de año, los activistas y los ciudadanos en general recibimos un golpe, un golpe muy fuerte en donde se coludió un medio de comunicación local con la presidencia municipal. ¿En qué consistió? Hubo algunos destrozos en Banco Santander, de aquí de Walmart, Francisco Villa, con el bulevar Toslanda. Y el día 5 de enero aparece una nota de ocho columnas en donde aparecemos ocho, ocho de los centenares de activistas, y se nos señala como instigadores de esa violencia. Eso fue para desacreditar las manifestaciones. En esa nota, lo que se menciona es que las autoridades de seguridad habían realizado algunos perfiles o tarjetas de nosotros. Aquí estamos dos presentes, vienen más. ¿Esto qué fue lo que, cuál fue el intento, o mejor dicho, la estrategia que utilizó el municipio? Fue hildarnos de violentos, desacreditar las manifestaciones. Y esto fue acompañado también de una estrategia en donde el mismo municipio, a través de la policía municipal, creó zozobra, creó rumores entre la población para que se nos ligara con esos hechos violentos que fueron inexistentes. Se hablaba de bandas saqueando, no había tales bandas, pero todo fue orquestado por los mismos policías municipales. Esto no puede ser en un estado democrático. Por eso, decidimos presentar el día 6 de enero, 5 y 6 de enero, no el 6 de enero, ¿verdad? Sí. Presentamos nuestras quejas aquí en Derechos Humanos. Se presentaron testigos, videos, el mismo periódico, a ocho columnas. Al día de hoy no hay una sola resolución. ¿Cuál es el motivo de la queja? El artículo 31 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos establece que los procedimientos ante esta Procuraduría deben ser breves y sencillos. Breves y sencillos. Si estamos hablando de un procedimiento abreviado y con sencillez, un año nos parece demasiado. Y sobre todo porque tiene en sus manos el Procurador todos los elementos para emitir una recomendación. Ahora, ¿por qué nos impulsa a venir a presentar una queja contra el propio Procurador? Porque él es servidor público. Él lo que está ganando junto con todo su equipo y este edificio nos está costando a los guanajuatenses. Si no está prestando su servicio en forma óptima, también nos está vulnerando derechos humanos. Entonces, pareciera un contrasentido, pero el mismo Procurador de los Derechos Humanos estimamos que nos está ayudando un derecho humano precisamente al omitir e investigar con rapidez los asuntos que se ponen en su conocimiento. Igual caso con el Procurador de Justicia. También en las mismas fechas, en enero del año pasado, se presentó una denuncia penal por terrorismo. Es un tipo penal que está previsto en el Código Penal. Quien genere zozobra, miedo en la población, tiene que ser sancionado. Aquí fue la misma autoridad la que provocó ese clima. Es decir, el propio alcalde y el Secretario de Seguridad Pública dieron algún tipo de instrucción para generar caos entre la población. No se les olvida a los leoneses las pérdidas millonarias que tuvieron los comerciantes el día 5 de enero, precisamente por ese tipo de rumores. Entonces, esto no se puede quedar así. ¿Qué nos preocupa? Héctor López Santillana quiere reelegirse. Él es un represor de las manifestaciones ciudadanas. Ricardo Sheffield también quiere jugar. Él también reprimió manifestaciones ciudadanas en el aumento que se vio durante su trienio. Varios de nuestros compañeros también fueron detenidos y fueron incluso puestos a disposición del Ministerio Público por un inexistente ataque a las vías de comunicación. Entonces, nos preocupa. Estos alcaldes les gusta reprimir. Y las autoridades que deben de velar porque el derecho a la libertad de expresión deba de ser respetado, no lo están haciendo. Entonces, por eso venimos a plantear la queja en contra del mismo Procurador de los Derechos Humanos. Durante este año, Roberto, ¿qué?